Hacemos el primer ensayo técnico de la Escuela de Zamba Unión San Fernandina. El año pasado lo hicimos uno solo en la Avenida de Llaneda. Este año decidimos hacer dos. Primero porque el ensayo técnico vino muchísima gente a disfrutar, a ver cómo forman todas las salas que tiene Unión San Fernandina. Y aparte porque la gente también necesita un domingo venir a compartir, integrarse, a festejar el carnaval. Y bueno, ya palpitando el gran corso familiar de San Fernando, que es el más importante de la provincia de Buenos Aires. Los esperamos el próximo domingo 16 al ensayo técnico también en la Avenida de Llaneda a partir de las 19 horas. Están todos invitados, es gratis por supuesto, y es para disfrutar en familia. Este año con Unión San Fernandina vamos a presentar un espectáculo muy lindo que tiene muchas expectativas para que lo puedan disfrutar todos los vecinos, que es Nocte, historias para no dormir. Así que durante todo el año hemos trabajado con las distintas salas, con los distintos grupos. Son 350 integrantes, entre bailarines y los percusionistas, la gente que va en la batería. Vamos a tener cuatro carrozas que van a impactar mucho a todos. La verdad es que están muy lindas y lo vamos a poder disfrutar estas tres noches de carnaval, el 23 y el 24 de febrero, en la Avenida de Llaneda. Este es el primer ensayo técnico que tenemos, pero bueno, nos venimos entrenando durante todo el año. Después que terminamos la comparsa, ya nos empezamos a preparar a partir de abril para el próximo año. Tratamos de juntarnos dos veces a la semana, y bueno, son los ensayos para llegar bien a la comparsa del próximo año. De a poquito ya se va llenando la avenida, ya estamos por arrancar. Así que no, la verdad el apoyo siempre del vecino es muy importante, y la verdad nos alegra mucho porque también ellos son parte de todo esto. La verdad que es una hermosa experiencia. Cada año vivimos una experiencia distinta. El público, la familia, la verdad somos muy buenos compañeros, uno puede disfrutarlo.